En primer lugar, quería dar las gracias a la Universidad de Valladolid. Muy amable el rector, Antonio Largo, y por supuesto al instituto con Luis Santos, que ahora es el director, y antes a María Castillo, que se ha encargado de coordinar todo este evento junto con la ayuda de Víctor, que hay que dar a la gracia, o de Rodrigo, y también a la labor del Departamento de Urbanismo y Representación de la Arquitectura en la persona de Marina Jiménez. Bueno, la presentación efectivamente forma parte de uno de los focos del evento. En este primer bloque vamos a mostrar la encuesta y algo complementario que sin duda ayudará a la interpretación de los resultados de la encuesta, como será la siguiente intervención de Rafael Temes, que a su vez también ha participado en esta encuesta. Quiero dejar muy claro que esta encuesta que surgió en el encuentro pasado, ahí se hizo, bueno, en labor de las tres personas que estáis viendo ahí, de Julio Soria, de la Universidad Politécnica de Madrid, que ha tenido un papel principal en la generación y en la explotación y la exposición de los resultados que ahora vamos a ver. Rafael Temes también ha sido colaborador en este producto y, bueno, un servidor que ha tenido el privilegio o el honor y lo agradezco de que, bueno, mis compañeros pensaron que era oportuno que fuera yo el que la presentara, pero como digo, podían haberla presentado ellos y, sobre todo, quiero reconocer el papel de Julio Soria, que ha sido muy meritorio en lo que ahora se va a ver. Bueno, el porqué de esta encuesta, pues, tiene que ver con el porqué de este colectivo que se plantea, bueno, pues, identificarse y para ello generar encuentros y eso implica la necesidad de ir, bueno, pues, conociéndose, ¿no? Mirándose al espejo y sabiendo algunas coordenadas de quiénes somos, de, bueno, algunos números globales y, en definitiva, tener un cierto diagnóstico, tener una cierta capacidad de orientarnos estratégicamente en función de una encuesta como esta o de otro análisis como el que luego va a mostrar Rafael. Bueno, nuestra idea ahora mismo es hacer difusión de la misma, no vamos a entrar en mucha interpretación o en mucha valoración del significado de ciertos números que ahora veremos. No es fácil hacerlo, pero, bueno, ahora mismo lo que pretendemos es eso, ¿no? Que se conozca y que nos haga todos, pues, participar en la interpretación final. Es una encuesta que se hizo en línea, se generó un enlace a través de Google Docs, fue a través de Julio que envió esto a un amplio número de profesores, participaron 85 y, bueno, pues, eso, base a esos 85 hemos generado los resultados. Tiene una estructura de contenido, pues, que se basa en el perfil, primero, la docencia después, también aborda temas de investigación y también aborda temas que tienen que ver con el propio encuentro, con el propio sentido de consolidar o organizar nuestro colectivo. Bueno, son los resultados que aún vamos a ver. Y, por último, concluiremos con plantear o invitar a que hagamos una interpretación de ciertas cosas que, bueno, pues, pueden necesitar una encuesta más profunda y en su momento quizás ahora no lo tuvimos tan presente o puede necesitar de datos como los que va a mostrar Rafael o puede necesitar de perspectivas, pues, más ricas o más amplias que son capaces de matizar ciertas posibilidades a la hora de entender por qué se dan algunos números, ¿no? Bueno, esta ya empieza a ser la encuesta, los resultados de la encuesta que, en primer lugar, exploró los perfiles, después analizó distintas tendencias en base a tales perfiles de profesorado, bueno, pues, tendencias en la docencia, en la investigación, etcétera, en función, pues, a lo mejor de cosas que tienen que ver con el perfil que fue por donde empezamos, ¿no? Pues, la titulación de origen, la vinculación con la universidad, la antigüedad en el doctorado o desde cuándo se imparte docente. Bueno, evidentemente, como ya sabíamos, en un área con un predominio de la arquitectura, de los arquitectos, antes hablaba Marina Jiménez de la transversalidad necesaria y que se va abriendo camino, pero, bueno, se puede abrir también camino desde cada profesión. Hay una amplia mayoría, como podréis ver, de esa profesión, también de esa escuela. Hay una mayoría de vinculación con la universidad a tiempo completo. Esto también, según esta muestra de 85 personas, que puede ser, bueno, representativa. El doctorado, bueno, pues, digamos que llama la atención que un número considerable de esta muestra lo ha finalizado en los últimos cinco años y también que, sin embargo, pues, la docencia parece que se viene impartiendo desde hace ya bastante tiempo. O sea, la gran mayoría de los profesores, 63 de estos 85 que respondieron, han sido profesores desde hace ya más de 10 años. Vienen siendo profesores desde hace más de 10 años. ¿De acuerdo? Bueno, un dato que destaco aquí es que un 9,4% de los profesores imparten docencia en dos titulaciones. Pero, por tanto, es algo más bien reducido, no es muy habitual. Y, bueno, de hecho, creo que muchos de los departamentos, pues, solo están vinculados a un centro o muy predominantemente a un centro. Y no son... Hay departamentos que solo dan en arquitectura y no dan en ingeniería de camino. O incluso en la misma universidad a veces puede haber áreas distintas, ¿no? Para esto. Bueno, esto creo que es un dato significativo e importante que tiene que ver con muchas de las cosas que irán saliendo y que, bueno, creo que hacen que tener un común vector estratégico sobre el que habría que trabajar, probablemente. Ahondando en el perfil, otros datos. Bueno, en cuanto al número de estancia o la frecuencia en la estancia, pues, bueno, ahí hay estancia... Creo que se me oye, ¿no? Porque por un momento he tenido eco, pero creo que se me sigue oye. Se te oye muy bien, sí. Muy bien. Bueno, hay más estancias generales nacionales que internacionales postdoc. Hago este matiz. Bueno, ahí veis los números. Aunque también hay bastantes estancias postdoctorales a nivel internacional. Y, bueno, hay un número más o menos amplio de estancias, o sea, de alguna manera o sea de otra, antes o después del doctorado. Esto es importante porque veremos que probablemente la internacionalización influye en otras circunstancias o tiene consecuencias sobre otro aspecto, ¿no? Bien. Al mismo tiempo, es también habitual, es predominante, pues, que haya una compatibilidad, que se compagine lo académico y lo profesional. Si os fijáis aquí, en este gráfico de la derecha abajo, pues, bueno, bastantes personas frecuentemente o al menos ocasionalmente compaginan lo profesional y lo académico, ¿eh? Entrando ya en el bloque de docencia, una de las cuestiones que planteamos fue, bueno, valorar la transdisciplinariedad de esa docencia o de ese área o de nuestro área, ¿no? Primero preguntándolo cuál era la perspectiva sobre cómo el área a nivel estatal, en general, y luego mirándolo a nosotros mismos, como veremos en la siguiente diapositiva. Bueno, en general, podríamos decir, si miramos este gráfico, el gráfico general que está abajo a la izquierda en la pantalla, pues, bueno, hay muchos valores que están en tres, también en dos, es decir, no, no, no está tan claro, ¿no? No está tan clara la transdisciplinariedad y, bueno, pues, parece que todavía nos queda camino que andarse y es una de las metas que tenemos, que nos proponemos, ¿no? Esta visión puede cambiar según sea, bueno, pues, desde profesores de arquitectura o desde profesores de otras titulaciones como ingeniería u otro grupo, y sería el otro, que representaría a geógrafos, ingenieros de otras especialidades, ambientólogos, etcétera. Y, bueno, parece que hay un cierto equilibrio en la percepción, pero tiende a ser mayor esa percepción transdisciplinar del área globalmente entre titulaciones distintas de arquitectura, aunque no, la diferencia no sea tan considerable, ¿no? También parece que a mayor experiencia docente, esto estaría sobre todo en la diapositiva de abajo a la derecha, bueno, pues, a mayor experiencia docente o a mayor realización de estancias postdoctorales, bueno, parece que se percibe como que hay mayor transdisciplinariedad también. En relación con esto, otra pregunta que hicimos fue, bueno, ¿qué contenido deberíamos de considerar como los de mayor importancia? Bueno, aquí es verdad que podríamos pensar si se ha respondido sobre lo que hay o sobre lo que tendría que haber, pues, puede que haya sido de un modo híbrido en ese sentido, pero, bueno, se destaca un tópico que sería el de renovación, regeneración urbana, y luego, como veis, pues, el tema de la movilidad también es bastante destacado, fue bastante destacado por esta muestra de profesores que participaron en la encuesta, la metodología de la planificación y el cambio climático, serían los principales, ¿no? El tema de la renovación, regeneración urbana, parece que es un tema muy presente en la agenda urbana, en la agenda social, en la agenda ambiental de nuestro día, y luego hay otros temas que yo creo que llaman la atención, ¿no? El de la movilidad, pues, sabemos que es muy importante cada vez más, aunque creo que no tiene la misma repercusión en los planes de estudio, sobre todo en ciertas escuelas, las de arquitectura, quizás faltan especialistas, faltan asignaturas concretas, ¿no? Y el tema del cambio climático podríamos decir otro tanto, están los dos muy vinculados, y el tema de la metodología de la planificación, pues, bueno, se destaca y no sabe uno si pensar que es que no es lo suficientemente importante o todavía no tiene la presencia que a lo mejor uno daría por hecho, ¿no? Se supone que tendría que ser algo esencial, troncal, sin embargo, llama la atención, ese rey de indique, ¿no? Volviendo o contrastando la cuestión que os decía antes de los contenidos sobre, bueno, la percepción de la monodisciplinaridad o transdisciplinariedad, sobre el peso que tiene el área en las titulaciones en las que imparte docencia, bueno, en general, resumiendo, por no extenderlo y que no nos quede tiempo para el debate, en general, bueno, pues, la valoración es que, como veis en el gráfico del extremo izquierdo, abajo, pues, la valoración es que es más bien insuficiente, ¿no? O no muy importante, por eso, pues, predomina en los valores que están entre 1 y 2, ¿eh? Es decir, que poca gente considera que hay un peso importante y nadie, desde luego, considera que sea excesivo. Parece que igual que en otras cuestiones, la antigüedad, el doctorado, la docencia, sobre todo, o la realización de estancias, hace que puede que se vea como más, como más, como suficiente el peso, ¿no? Otra pregunta que planteamos sobre este bloque de docencia era, bueno, ¿qué estructura daríamos a la enseñanza en cuanto al grado, al máster, o entrando en el máster, o diferentes opciones? Incluso planteando si se veía necesario hacer un nuevo grado. Bueno, muy poca gente sobre esta muestra relativamente pensó que era necesario un grado específico en urbanismo, en planificación, y la mayoría de los esfuerzos parece ser necesario concentrarlo en el grado y en el máster. Si bien hubo bastante gente que piensa que tiene que haber una titulación de máster específica, claro, ¿no? Porque puede haber máster, pues, que no son, a lo mejor, además de los habilitantes, pues, no son, a lo mejor, máster, que tengan un carácter, pues, como el grado ya definido, con una estructura clara para el urbanismo, y ahí sí podría ser una titulación específica, ¿no? Donde nos reconociéramos, bueno, pues, las escuelas o los departamentos. Respecto a cómo desarrollar esa multidisciplinariedad, cómo llevarla a cabo, cómo reforzarla, por lo que veíamos antes, pues, la mayoría de la gente piensa que, como muestra claramente el gráfico del extremo izquierdo abajo, que es totalmente necesario reforzar esa multidisciplinariedad, pues, a través de plantillas que sean conduentes con ese carácter, ¿no? Bueno, igual, según la antigüedad docente, parece que esto se ve como más necesario, a medida que hay más experiencia académica, pues, parece que se refuerza la necesidad de construir plantillas multidisciplinarias, ¿eh? Y también la antigüedad en el doctorado. Así que parece que eso, de nuevo, esa perspectiva, pues, tendría que ver con la multidisciplinariedad o la necesidad de reforzarlo, ¿no? En este caso, a través de las plantillas de profesorado, que no son tan ricas, quizás, ¿no? Entrando ya en el bloque de investigación, uno de los temas que, bueno, identificamos y todos tenemos ya como presente en nuestros debates habituales es si es complejo o no gastar financiación para un área como la nuestra comparativamente con otro. Si miramos el resumen, más allá de otras cuestiones que tamizan esta cuestión según el perfil, bueno, si miramos el resumen, el del extremo izquierdo abajo, la mayoría, de forma predominante, considera que es más complicado, ¿no? Bueno, esto creo que es algo que todos más o menos podemos converger en ello, aunque no estemos de acuerdo, pero sí que sabemos que, en general, existe esta percepción. Incluso se abordó en el primer encuentro que tuvimos el año pasado en la Escuela de Ingenieros de Caminos de Madrid. Bueno, pues, en una situación que también parece que se acentúa con acumulación de arquitectura y menos con otra y que también parece que pueden influir a otras variables, pero en general hay una visión como de qué es complicado, de qué es más difícil para nuestro área, ¿no? Un tema ahí que tenemos que trabajar. Claro, lo vemos complicado, vamos a saber por qué es complicado o vamos a ver si también conocemos suficientemente toda la maquinaria de la investigación, las convocatorias, incluindo una pregunta sobre esto. Y, bueno, en general, la gente es consciente de las convocatorias al respecto, podríamos decir. Influye el doctorado, influye el doctorado como la antigüedad del doctorado, es decir, cuando ya se tiene más experiencia como investigador, pues, lógicamente parece que se conoce mejor todo el repertorio de convocatorias. En el resto de apartados, pues, bueno, no destacaría algo significativo, aunque también, en menor medida, pero también algo influye el haber realizado estancias postdoctorales en cuanto a tener más conocimiento o más familiaridad con estas convocatorias. Sobre si se echan en falta líneas temáticas y convocatorias más atentas a la agenda urbana, a la agenda territorial o a problemáticas que consideremos cercanas a nuestra área, bueno, pues, si miramos al resumen, abajo a la izquierda, en la pantalla, pues, la mayoría considera que sí, que estas líneas están ausentes o que no son al menos lo suficientemente amplias o relevantes como para que se esté prestando atención a estas temáticas, ¿no? De nuevo, pues, bueno, pues, puede que influya la realización de estancias postdoctorales, como en este caso, sin embargo, como para detestar que no hay muchas convocatorias de esta problemática. Y también la antigüedad docente influye. Perdón. Otra cuestión sobre investigación sería si conocemos las distintas revistas internacionales donde poder difundir los resultados de nuestros proyectos, de nuestras investigaciones. Bueno, parece que sí, que se conoce, aunque también el valor 2 o el 3, es decir, cierto desconocimiento, pues, también tienen su importancia. O sea, que no se conocen quizás lo suficiente, ¿no? O no está tan extendido su conocimiento, ¿no? Igual que decíamos, como las convocatorias de investigación, parece que si tenemos más antigüedad ya como investigadores, conocemos más revistas, parece algo lógico. Esto se puede, lo marco aquí en la diapositiva de según la antigüedad del doctorado, arriba, a la derecha, también según la antigüedad docente, o, sin embargo, a veces las estancias, pues, bueno, tienen que ser como de más de seis meses para que entonces tengamos mayor conocimiento de estas revistas, ¿no? En el capítulo de congreso, bueno, pues, parece que se conocen más que las revistas, los congresos internacionales, y si hablamos de congresos nacionales, que es esta diapositiva, pues, bueno, más o menos parecido, aunque se acentúa ese conocimiento, ¿no? Otro asunto que nos pareció importante tratar, y creo que es un tema estratégico de futuro, que tiene que ver con precisamente este encuentro y por qué lo hacemos, el psicólogo, hacemos lo suficientemente lo que hacen otras personas, otros investigadores, otros departamentos, otras universidades, y por eso esta pregunta de conozco los proyectos de investigación que se vienen desarrollando en otras universidades. La verdad que es revelador, creo, el resultado, porque si os fijáis abajo en el resumen global, abajo a la a la izquierda, pues, bueno, el valor 2, es decir, valor próximo a nada conocido, está diciéndonos que no nos conocemos lo suficiente, ¿no? O incluso no sé si es que no nos interesa lo suficiente o nos miramos demasiado al ombligo, pero creo que es un tema estratégico fundamental para superar todas las mejor cosas que veíamos antes, como esa dificultad que percibimos en la capacidad de tener éxito en las convocatorias de investigación. A la hora de diagnosticar dentro de las limitaciones que tiene la encuesta el porqué no se tiene todo el éxito que se desearía en las convocatorias de investigación del ministerio, bueno, veis que predomina aparte del valor otro que está abajo del todo, y es un cajón desastre que significa que no sabemos muy bien por qué sucede o quizás la encuesta no fue lo suficientemente matizada en dar opciones, pero aparte de eso hay una cosa que se identifica o que se señala por la mayoría o por el grupo más amplio de los 85 personas que respondieron y es la dificultad para formar propuestas sólidas por la falta de conocimiento de otros investigadores en el área es decir, los equipos a lo mejor pues no son lo suficientemente ricos y completos y competitivos como para tener éxito en las convocatorias y esto estaría en congruencia con lo que decíamos antes de que no conocemos mucho lo que hacen otras universidades u otros departamentos concretando algunas de estas dificultades en términos de ya de carrera académica de promoción bueno la sobre si es desmesurado o no lo que se nos pide para acreditarnos como titulares y catedráticos por parte de la NECA bueno pues podríamos decir que la mayoría está de la mitad para arriba es decir de la mitad para lo desmesurado lo que podría ser asequible a lo que ya empieza a ser desmesurado o muy desmesurado bastante gente que responde en esta escala Likker con lo que hemos articulado todas las respuestas pues responde que estaría en 5 el nivel de exigencia bueno parece que también si se tiene más más estancias postdoctorales y más antigüedad del doctorado es decir aspectos que pueden reflejar mayor experiencia acumulada mayor currículum mayor trayectoria mayor cantidad de méritos que presentar pues parece que ya no es tan complicado para otras personas pues se se torna más difícil esa exigencia en cuanto a qué aspectos dentro de lo anterior serían los más complicados o difíciles de alcanzar por esa exigencia que puede llegar a ser desmesurada pues estaría el el tema de las publicaciones jcr destacado muy claramente respecto a las otras opciones que se dieron en esta en esta pregunta y en cuanto a los sesenios bueno también se cree que las publicaciones jcr son muy demasiadas probablemente y que por contra pues la valoración docente no es lo suficientemente contemplada bueno esto recuerdo que incluso lo lo comentamos en el en el encuentro anterior yo hice una una aportación sobre bueno los criterios para acreditarse y bueno podríamos también debatir esto yo yo recuerdo que en aquella aportación que hice vine a mostrar cómo incluso a veces lo docente puede compensar una limitación en la investigación en concreto en las publicaciones jcr pero ahí está percepción ahí está valoración bueno si para si para la ANECA la percepción es más bien desmesurada sobre el nivel de exigencia para los sesenios bueno esa percepción es más vista como más asequible en general por eso la mayoría se 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 posicionan en un valor intermedio dentro de la escala liker de 1 a 5 desde lo muy asequible a lo desmesurado bueno todos podemos pensar que efectivamente es más más asequible por último alguna cuestión alguna metacuestión que si creemos que encuentros como el de hoy son pertinentes o no bueno yo creo que todos pensamos que son pertinentes o la gran mayoría pensamos que son pertinentes así lo refleja la encuesta como lo veis abajo el valor muy pertinente está claramente señalado por la mayoría de las personas que respondieron la encuesta y bueno no hay grandes diferencias que merezca la pena reseñar esto es importante esta cuestión creo que forma parte de lo que tenemos que abordar en este encuentro y en sucesivas reuniones preparatorias como las que se han tenido para este encuentro reuniones organizativas y así bueno pues como lo vamos a organizar articular si como un grupo de profesores que forma grupos de trabajo a su vez según temáticas que muestren afinidad y un interés o transformarnos en un congreso de urbanismo y una ordenación del territorio bueno pues también es verdad que también pueden ser cuestiones que sean compatibles no son necesariamente excluyentes pero la primera opción fue algo más marcada que la segunda opción siguiendo con con el tema de los eventos por ver bueno qué otro evento hay de este tipo cómo se identifican bueno pues el evento al que más se ha se ha asistido por lo menos por parte de la gente que participó en la encuesta fue o es el ISUF después está el congreso de fundicor y también llama la atención igual que algunos datos que veíamos antes de revistas o de convocatorias pues que también hay bastante gente que no ha asistido a ningún evento que tenga que ver con nuestro área dentro de lo anterior poniendo el foco en ASOP en el congreso de la asociación de escuelas europeas de planificación hoy creo que tenemos la suerte de contar para una de las mesas con con una persona que conoce bien esta asociación fue secretario general de esta asociación Pablo Piño profesor de ingeniería de la universidad de Porto y director del centro de investigación CITA bueno pues la gran mayoría no había asistido nunca a este congreso para mucha gente puede decir bueno para mí no es importante para mí no pasa nada por no asistir o nunca había oído hablar o solo vagamente en este congreso no está en mi en mi agenda pero yo creo que si tenemos que valorar el dato porque este es el congreso de la gente pues que se parece a lo que nosotros queremos organizar de los que ya están organizados son las escuelas son departamentos el urbanismo que están en esa asociación europea que a veces también tiene asociaciones nacionales en su seno y por tanto pues bueno creo que es muy muy significativo aunque pueda parecer poco importante creo que es revelador también por último y al objeto de estimular la participación o de que algunos comentarios bueno pues sean completados o algunas respuestas sean interpretadas pues bueno tendríamos que plantearnos varias cosas he puesto esta batería podrían ser más y es lo que finalmente daría valor a esta encuesta que se puede seguir completando mejorando comparando pero que la convierte en un instrumento estratégico es decir para reforzar la calidad académica del área su proyección social y su proyección social habría que replantearse nuevos títulos con esto quiero decir pues bueno si tenemos que reformar los planes de estudio si tenemos que ir a por un máster específico bueno como podríamos abordarlo reforzar la transdisciplinaridad uno de los temas que se ha planteado tenemos el área globalmente como como transdisciplinar en general pero pero no lo vemos tanto transdisciplinar como es nuestro cuando no es nuestro departamento bueno pues parece que hay que reforzarla quizás reforzar la diversidad bueno las plantillas reforzarlo a través de lo anterior a través de los cambios en los planes de estudio en los contenidos que se han que se han marcado como importantes reforzar lo que hemos dicho antes el cambio climático la regeneración urbana bueno pueden ser diferentes vías para cómo hacerlo otra cuestión que podríamos plantearnos si la experiencia profesional favorece del mismo modo la docencia que la investigación bueno pues que pensamos o la aprovechamos lo suficiente o podría favorecer ambas cosas retroalimentarse pues también tendríamos que valorarlo estratégicamente ¿no? una cuestión que ha quedado creo más o menos clara y si no puede haber ahora otras valoraciones interpretaciones en el debate ¿por qué existe tan poco intercambio y conocimiento entre grupos y escuelas del área? por eso hacemos este encuentro por eso algunos tuvimos la inquietud de reunirnos y no de reunirnos cada 20 años sino de reunirnos para construir un colectivo para tener una serie de ventajas a través de este clúster de profesores ¿no? bueno ¿qué actividades podrían incentivar el éxito en las convocatorias de investigación? si la internalización influye en los resultados de investigación y algo que tenemos que proponerlo y cómo organizarlo en el futuro incluso qué cuestiones incluir para mejorar y potenciar el papel de encuestas como esta nada muchas gracias a todos a la organización a todos los asistentes creo que hay mucha gente por lo que he visto y eso es positivo y dar las gracias sobre todo a Julio Soria por su gran papel en esta encuesta a Rafael que también ha colaborado y ahora tiene algo muy interesante que aportar y nada más muchas gracias a Julio Soria